Muy buenos días, qué gusto saludarlos, yo soy Donna Zaragoza y hoy estoy aquí porque estamos muy preocupados, pero sobre todo al pendiente del estado de salud de Vicente Fernández. Sabemos que está en el hospital aquí en Guadalajara, en un hospital privado desde el viernes pasado, que tuvo una caída en su rancho de los Tres Potrillos, en su cuarto, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia en ambulancia para ser sometido a una cirugía de cervicales. Pero para más especificación y más detalles, vamos a enlazarnos totalmente en vivo con Flor, que se encuentra en el hospital. Esto en un momento más. Por lo pronto, ¿qué es realmente lo que está sucediendo y cuál ha sido el parte médico oficial que nos ha brindado la familia Fernández y todo el equipo médico? Aquí es muy importante recalcar que la familia ya avisó que Vicente Fernández se encuentra grave, pero estable. Él está en terapia intensiva, hay que recordar que tiene 81 años de edad, que fue sometido a una cirugía y que está en observación. Está semisedado y hemos visto constantemente que la familia entra y sale del hospital. Hay que recordar que estamos en tiempo de pandemia, por lo que todos no pueden estar juntos, reunidos. Lo que sí es que tanto Gerardo como Vicente Fernández Jr. se han parado con la prensa, le han dado las palabras y le pide a todos que tengan mucha paciencia, que sí están preocupados, pero que afortunadamente Vicente Fernández está teniendo avances. Necesitamos mandarle toda la buena vibra a Vicente Fernández, porque es momento que lo necesitamos que esté más fuerte que nunca. Vamos a ver cuáles son las actualizaciones en todo esto que tiene que ver con la salud de Vicente Fernández. ¡Fuerza, Vicente! Te necesitamos nuevamente de pie, haciendo de las tuyas en el rancho de los Tres Potrillos. Ahora sí es momento de enlazarnos con Flor, que se encuentra en el hospital donde está Vicente Fernández internado y nos tiene los últimos detalles. ¡Adelante, Flor! Gracias, buen día. Así es, nos encontramos con Ávila Camacho. Es el reporte que les tengo. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Flor. Y nosotros aquí estamos al pie del cañón para brindarle la información precisa y actualizada del estado de salud de Vicente Fernández. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más. Hermosúsima, ya te extrañaba. Y por supuesto, a todos ustedes que nos están viendo, yo soy Donna Zaragoza y arrancamos con el mundo de los espectáculos, porque el tema del momento es sin duda alguna el estado de salud de Vicente Fernández. Realmente, ¿qué es lo que está pasando? No haga y no ponga atención a todos esos medios que hablan por hablar. Aquí le decimos nada más que la verdad y es que Vicente Fernández está grave, está en terapia intensiva, pero está estable. Esto es lo que dice la familia, el equipo médico. Así que veamos lo más actualizado sobre el estado de salud de Vicente Fernández. Te necesitamos bien de pie. Este reporte médico lo dieron la familia hace dos días, en la tarde-noche. El día de hoy esperamos el nuevo, esperemos que sea muy favorable, porque esta noticia no solamente es local ni nacional, es internacional. El llamado Sinatra de las Rancheras nos necesita más que nunca las oraciones, toda la buena vibra de sus fanáticos, porque lo queremos ver salir de su hospital triunfante. Vámonos con más información y es que ayer en la noche nos alarmamos ante la noticia de que Marco Antonio Muñiz fue hospitalizado y sometido a una cirugía. Ante tantas especulaciones, Antonio Muñiz, su hijo, decidió hacer un video y explicarnos realmente qué fue lo que pasó y qué tan grave es la situación. Muchísimas gracias. Lo más nuevo de Alex Fernández, que próximamente vamos a poder ver el video oficial completo. Por lo pronto, Banda MS también nos da un adelanto de un nuevo video de su tema Me Cansé, que forma parte de su producción musical, El Trabajo es la Suerte. En este video buscan rendir un homenaje. ¿De qué se trata? Veamos. Banda MS, lo que saca se convierte en un éxito. Vámonos ahora con Larry Hernández, que lamentablemente dio positivo al COVID-19, no le está pasando nada bien. A través de sus redes sociales nos mantiene actualizados, pero por lo pronto ya perdió 24 libras. 11 kilos son los que ha perdido Larry Hernández debido al COVID-19. Así que todos los que nos están viendo en casa, que están positivos, que están en confinamiento, les mando un beso con todo mi cariño, fuerza, ánimo, todo va a estar bien. Hay que ser positivos y no hay que bajar la guardia todos los que estamos sanitos. Vámonos con más información y es que Patricia Reyes Espíndola está de festejo doble. Por un lado está celebrando 50 años de exitosa trayectoria y por otro 30 años de ser maestra de actuación de una escuela que ella misma fundó. En entrevista nos habla al respecto y cómo se siente de doble festejo. Esto ha sido todo por lo pronto en el mundo de los espectáculos. No se mueven sus lugares, vamos a un corte comercial y regresamos con más.